Hola tengo un Shih Tzu. ¿Alguna vez has notado que tu perrito tiene como un mal olor en su cuerpo, que huele como a pescado o un olor muy fuerte que sale desde la parte trasera de su cuerpo y por más que lo bañes o lo haces este no desaparece? Lo más seguro se trata de las glándulas anales y que en ese momento las haya vaciado. En este video vamos a ver para qué son las glándulas anales en tu perro, la importancia que estas tienen en ellos y cómo cuidarlas. Así es que quédate a ver el video, dale dedito arriba si te gustó y no olvides suscribirte. Nuestros perros tienen un par de saco anales y dentro de estos están las glándulas anales. Estas están alrededor del ano y cumplen unas funciones muy importantes en tu perro. La primera función que cumplen es la lubricación de las heces. Estas glándulas se encargan de secretar una sustancia que actúa como lubricante cuando ellos van a defecar, haciendo que sus heces salgan con más facilidad, sin dolor y con normalidad. La segunda es la identificación de cada perro. Estas glándulas anales son muy importantes en la identificación de cada individuo. Es así por lo que los perros cuando se encuentran con otros perros en la socialización se huelen en la parte de atrás. Esto lo hacen porque las glándulas anales secretan un olor único e inconfundible de cada perro y es así como se identifican y reconocen. Otra forma de usarlas es como mecanismo de defensa. Cuando tu perro se siente con temor o en riesgo, ellos de forma natural vacían estas glándulas. Es así como en la antigüedad los perros lo hacían como mecanismo de defensa frente a cualquier depredador. En la actualidad tu perro no corre con esos peligros frente a depredadores, pero ellos pueden vaciarlas por simple temor, ya sea frente a un perro más grande, algún castigo que le hayas hecho en casa o incluso al acudir al veterinario o alguna estética canina. Es por eso que muchas veces así hayas hecho bañar a tu perro cuando llega a casa huele de forma desagradable y es porque ellos por temor vacían sus glándulas anales frente al estrés que le produjo ese momento. Estas glándulas contienen un olor muy fuerte y desagradable. Podríamos compararlo con el olor del pescado en descomposición. En la actualidad no es tan común que tu perro desprenda ese olor, ya que ellos viven con tranquilidad en casa y sin preocupaciones. Si estas glándulas funcionan normalmente, no hay necesidad que nosotros o en las estéticas canina en cada baño las estén vaciando. El drenaje de estas glándulas solo debe hacerse si hay un vaciado anormal o si se está acumulando mucho líquido en estas glándulas, pero solo bajo supervisión médica. Este procedimiento debe hacerlo tu médico veterinario, ya que un mal procedimiento puede hacer que tu perro quede con problemas de por vida. Te recomiendo que antes vayas al veterinario para que la revise y él determinará si es necesario o no drenar estas glándulas. Las glándulas anales en tu perro pueden verse afectadas por una mala alimentación, alguna infección, alguna herida o un mal procedimiento de drenaje de estas. Puede ocasionar que estas glándulas empiecen a fallar y no se vacíen de forma natural provocando infecciones. Si llevas a tu perro a baño la estética canina, te recomiendo que hables con la persona que va a realizar la estética y le digas que no le drene estas glándulas, porque puede que no sea el momento ni sea adecuado hacerlo si en tu perro estas están funcionando bien, ya que ellos la vacían de forma natural. Y ten en cuenta que al realizar un vaciado constante, este puede generar algunos problemas e infecciones por hacerlo de forma tan seguida y esta solo es recomendable hacerlo si tu veterinario te lo recomienda. Voy a enseñarte a identificar cómo darte cuenta si tu perro tiene problemas en las glándulas anales. Se presenta un olor muy fuerte y característico en nuestros perros que aparece en el inicio de la cola hasta la mitad de su cuerpo. Si tu perro tiene alguna infección en la glándula, presentará una molestia en la zona perianal o en la hora de defecar, haciendo que este proceso sea doloroso para ellos. Tu perro se lamerá y olerá constantemente esa zona. Si tu perro presenta problemas en las glándulas anales, este arrastrará el culete contra el piso, la alfombra o el tapete y esto lo hace porque en esa zona le rasca o le duele. En edades muy avanzadas en tu perro, este vaciado natural se va perdiendo, generándose infecciones de estas glándulas y es recomendable llevarlo a chequeo donde el veterinario. Esto era todo lo que te quería explicar sobre las glándulas anales y cómo estas pueden hacer que tu perro huela mal a si lo hayas recién bañado. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en uno próximo. ¡Gracias!